paella marinera paella de mariscos como tú gustes llamar esta delicia de platillo hola amigos como están bienvenidos a un vídeo más en la cocina con mi blog y esto es mi manera advertencia no soy che esta es mi manera de cocinar y tenemos mariscos mixtos para esta delicia también extra camarones que le quiero agregar también pimiento verde y rojo cebolla y tomate también tengo ajos y consomé de mariscos también voy a estar echándole consomé de camarones y sazón con azafrán también sal y también vamos a estar utilizando arroz yasmín por acá voy a estar sacando ya los mariscos de la bolsa para comenzar a lavarlos aunque están bien limpiecitos si ustedes los compran una tienda por separado los mejillones a veces traen arenita por eso es bueno dejarlos en agua un rato y por acá tengo camarones que vamos a estar cocinando más adelante así que estoy lavando con agua un poco los mariscos aunque como dije anteriormente ya están bastante lavados y son mejillones calamar los vieras o scallops camarones y pulpo que tenemos en el mixto que venía en esta bolsa vamos a estar también lavando los camarones extras y estos los voy a estar lavando para luego llevarlos a hervir así que los servimos le estoy echando agua caliente y una cucharada de consomé de mariscos un pedazo de cebolla un ajo y vamos a estar echándole también un pedacito de pimiento chile rojo y lo llevamos a hervir solamente por un hervorcito rapidito mientras tanto vamos a estar a pelando el tomate quitándole la cáscara para luego rayarlo así que rayamos el tomate para luego ya tenerlo listo que también también vamos a estar picando los pimientos rojo y verde y cebollita que ya lo tengo por acá listo así que vamos a estar utilizando esta cacerola o sartén que es algo parecido a las paelleras que es donde viene el nombre de la paella y donde se cocina como yo no tengo una paellera como dije lo vamos a estar haciendo en esta sartén que se asemeja así que vamos a estar echando un poco de aceite de olivo a calentar al término de la estufa un poco medium o mediano y vamos a estar echando el ajo y este también vamos a estar echando la cebollita y los pimientos que teníamos picaditos listos para esto así que vamos a estar dejando que se sofrían un poco este para luego estar vamos a estar agregando este el tomate así que dejamos que esto vaya sufriéndose y se caramelice la apertura echamos el tomate rayado que es un sabor fresco de tomate porque el que viene en lata pues trae otro diferente sabor así que es preferible si usted puede rayar el tomate quitándole la cáscara de encima y lo raya y ya tiene una salsita fresca que no es lo mismo como licuarlo sino que queda muy rico así rayándolo así que dejamos que esto se sofría un poco para luego estar agregándole el marisco que nosotros consideremos que esté un poco duro y en este caso sería el calamar los amiguitos de calamar vamos a estar echándolos de primero y los ponemos a que se cocinen por aproximadamente unos 8 a 10 minutos y lo dejamos aquí que este se mezclen con la salsita que estamos haciendo así que dejamos que estos amiguitos de calamar se cocinen en esta salsita y este juguito le va a estar dando un rico sabor así que dejamos que dejamos que se cocinen estos amiguitos y vamos a estar también agregándole el sazonador con azafrán y uso de esta marca que es la que encuentro aquí por mi casa el sazonador de la marca goya así que le echamos el sazonador lo mezclamos y en este lapso vamos a estar dejando de tiempo vamos a estar dejando que se cocinen los los anillitos de calamar por aquí ya vean como está hirviendo para que ellos estén blandos así que vamos a estar echando lo que consideremos que es un poquito más duro y en este caso voy a estar echando los escalopes o vieras o vieras o en otros lugares le dicen sambuliñas estuve buscando que otros nombres tenían y estos fueron los que encontré hay otro que le dicen cabo de hacha creo en México no sé si estoy correcto pero más o menos estuve buscando que nombre se le daba a estos escalopes así que yo voy a estar utilizando dos tazas de arroz y el arroz a es el yasmín que es de grano largo y hay gente que no lo lava pero yo lo lave así que vamos a estar echando el arroz y el arroz este no se mueve mucho para la paella sino que dejamos que se disperse uniformemente uniformemente para que cuando se cocine no lo estemos mezclando o revolviendo mucho así que dejamos que este se vaya cocinando para luego estar también lo vamos a estar agregando el juguito del caldito de los camarones y yo lo voy a estar colando en un colador para que no pase ninguna cascarita ni las cebollitas que le habíamos echado al caldito de los camarones esto solo fue un herborcito que hicimos los camarones para estar utilizando este caldito para cocinar nuestra paella así que así que vamos a estarlo moviendo pero despacito para que no se haga una mezcla rara por ahí sino que lo movemos lentamente para que quede uniformemente el arrozito así es que vamos a estar esto es rápido dejamos que se vaya cocinando para luego estar probando como está de sabor y veo que le falta un poco de sal así que le voy a estar agregando esta cucharita de la sal es bien pequeñita como un cuarto así que le vamos a estar aquí así que le echamos la sal y dejamos que vaya cocinando lo medio le echamos perdón que esté un poquito de consomé de marisco y lo removemos tantito así que ya pasaron unos 7 minutos ya se secó el agua el caldito del arrocito así que vamos a estar agregando el resto de los mariscos que se cocina rapidito así que lo vamos a estar poniendo de una forma bonito o circular para que la paella se vaya mirando bonita y se cocine también uniformemente así que vamos a estar echando los mejillones por último puede ser cualquier tipo de mariscos que uno guste echarle a la paella hay personas que utilizan carnes salchichas es cuestión de gustos a mí me gusta de mariscos así que yo solo las estoy haciendo de puros mariscos y como dije anteriormente yo no soy chef yo no soy cocinera experta pero me gusta cocinar amo cocinar y por eso yo les comparto lo que yo hago así que es una manera mía de como yo cocino no es como en algunos lugares se hace específicamente si no esta es mi manera de cocinar así que no me vayan a tirar como si estuviera cantando tomates sino que yo así cocino y pues la gente hay personas que dicen que está rica mi comida y por eso a mí me gusta cocinar me apasiona cocinar yo creo que si hubiera estado hubiera tenido la oportunidad de estudiar para ser una chef yo lo hubiera sido creo así que aquí ya mi paella ya está esto es rapidito que se cocina o no que se cocina un arroz está listo todo esto solo es cuestión de que el arroz ya estuviera y ya lista la paella porque los mariscos son rápido que se cocina así que ya tenemos nuestra paella lista para degustar esta delicia muy muy rica que queda y yo lo voy a estar sirviendo en esta ocasión con un poquito de lechuguita y pepinos yo por lo general a mí solo me gusta echarle limoncito a mis ensaladitas y dependiendo el tipo de ensalada se le echo tomatito limón y así queda mi paella marinera del día de hoy como siempre te dejo un versículo bendiciones gracias por mirar mi vídeo comparte suscríbete bye